Este es el informe con Alicia Ortega. La terminal de autobuses para descongestionar el tránsito de la capital, una obra multimillonaria construida en Santo Domingo Este e inaugurada en 2020, nueve días antes de que el PLD saliera del poder, quedó transformada en la parada de la cultura Ramón Oviedo. ¿Qué servicios públicos y educativos se están llevando a cabo en este lugar y por qué aún genera opiniones encontradas con respecto a su propósito inicial y lo que hubiera representado para los pasajeros que se mueven entre el Este y el Gran Santo Domingo? Desde el aire, una estructura imponente, 10.800 metros cuadrados de construcción, concebida para recibir más de 3.000 personas diariamente como terminal de autobuses, preparada con 15 andenes para autobuses de 50 pasajeros y 23 bahías para minibuses. Con estas terminales, lo que queremos es que los autobuses que entran a Santo Domingo del interior del país no entren a la ciudad capital ni a ninguno de sus municipios, sino que se puedan quedar en estas terminales de pasajeros que vamos a construir. El 7 de julio de 2018, el presidente Danilo Medina anunciaba la construcción de la primera estación multimodal del país. Como parte de un proyecto que incluía seis terminales de autobuses, la primera sería construida en los Tres Ojos de Santo Domingo Este. Lo que queremos es abaratar el costo de transporte para la gente. El plan contemplaba la construcción de cinco terminales. Una terminal para atender lo que es la región sur, otra terminal en el norte para darle servicio a esa zona de Monteplata, Llamasá, y esa estaría ubicada en la última estación de la primera línea del metro que mamá tingó. Y la otra terminal es la terminal del este, que le iba a dar servicio a las cinco provincias del este. El ex ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, explica el plan a grandes rasgos detrás de la construcción de esta terminal. Obviamente, esas terminales están ubicadas en un punto estratégico, porque una terminal de autobuses no se puede ubicar en cualquier lugar. Eso tenemos también nosotros que entenderlo, que una terminal de autobuses es una infraestructura colocada en un punto estratégico dentro de un sistema de transporte. Y obviamente, el plan incluía vincular el transporte interurbano con el transporte urbano. Había una conexión, porque es que la solución tiene que ser integral. No puede haber una solución a la movilidad solamente del casco urbano sin vincularlo con el transporte interurbano. La aprobación del proyecto generó inconformidad entre regidores de la demarcación. Nosotros reiteramos nuestro rechazo a esa terminal y que la primera acción que tomaremos, como dijimos, es solicitar la reconsideración. Las imágenes muestran como residentes de la zona también se sumaron. Comenzaron a construir unas edificaciones que no se sabía a ciencias ciertas para qué se hacía. Comenzamos a investigar y entonces nos dijeron, bueno, aquí se va a construir la terminal de autobuses del este. Manuel Jiménez, exalcalde de Santo Domingo Este, participó activamente pronunciándose contra el proyecto que aún asegura era nocivo para el medio ambiente. Ya usted sabe de lo que le estamos hablando, miles de unidades al día. Cuando nos enteramos que era eso, entonces lo normal es que uno revise si eso está correcto según las leyes, si el lugar es adecuado según las leyes y entonces iniciar un proceso para obtener la debida explicación por parte, en ese caso, del gobierno central a través de la OPRET, que era la oficina encargada de esa construcción y obras públicas. Bueno, nos dimos cuenta que se estaban violando varias leyes, especialmente la ley 6400 de medio ambiente. La sentencia decía lo siguiente, y Obra Pública en su momento acató esa sentencia, porque la sentencia decía, paralicen la construcción de esa terminal hasta tanto, hasta tanto, realicen el estudio de impacto ambiental. Y Obra Pública en su momento paralizó los trabajos hasta cumplir con ese requerimiento de ese tribunal. Y Obra Pública en su momento cumplió con los tribunales dominicanos, acertando esa sentencia. Obra Pública presentó el estudio ambiental y por eso concluyó esa terminal. Toda actividad urbana tiene un impacto sobre el medio ambiente. No existe tal cosa como una actividad que no genere un impacto. Por supuesto que sí, que tendría un impacto, sobre todo en los espacios ambientales cercanos a esta terminal, que es Los Tres Ojos y el mismo Parque Mirador del Este. Ahora es totalmente manejable. Lo que pasa es que este proyecto se planificó y no se hizo con los estudios adecuados de impacto ambiental para ejecutarse. Y esa fue la razón por la que fue de hecho detenido. El planificador urbano Marcos Barinas participó de las mesas de estudios realizadas previo al anuncio de la obra. Siempre se planteó que se necesitaba un terreno mucho más grande y que debía estar en otro lugar. Durante mucho tiempo se habló de las charles de gol con las Américas. En otro momento se habló de las Juan Pablo II con las Américas. Se han hablado de otros lugares. Esta, donde se construyó, fue una idea que ocurrió en el 2016, más o menos. Yo recuerdo que fue antes de la ley de transporte, la ley 317. Y se planteó, hasta donde yo tengo conocimiento, porque yo estuve ahí sentado en las mesas de transporte, se habló de esta terminal como una intercambiadora con el sistema de autobuses rápidos que iba a ocurrir en la 27 de febrero. En el momento en que se iba a ejecutar la obra ya, que se hizo la elección del lugar y todo lo que tiene que ver con el entorno, no pudimos participar, pactar socialmente en términos objetivos para que todos formáramos parte del proyecto. Guillermo Esteves, gerente de proyectos de Conatra, afirma que la comunicación con los transportistas sobre la terminal fue muy reducida. Todo eso se quedó de manera ambigua, superficial. Nos llegaron las informaciones por los rumores y hubo entonces ahí ya una desconexión en términos prácticos que en principio provocó en el transporte un rechazo o una deja de por el desconocimiento mayor. Contra todo pronóstico, el 7 de agosto de 2020 fue inaugurada la obra en medio de protestas. Y aún encima de la comunidad, de la ciencia, del cabildo, de la sala de regidores, del consejo de regidores, de la ley 176-07, de la ley 64-00 y de la constitución de la República Dominicana, Danilo dijo que esa obra iba. Una imponente estructura de acero que prometía 17 rutas interurbanas desde y hacia el este y seis corredores urbanos, conectando siete provincias de la región con el Gran Santo Domingo. Iba a descentar todo lo que tiene que ver con el entorno del Parque Enriquillo. Cualquier ciudadano que cruza por ahí piensa que nosotros estamos en Puerto Príncipe, porque la parada de Guagua que existe, que le dan servicio a la región este, básicamente ocupan las vías públicas. En este momento, todos los autobuses del este, todos prácticamente, de la región este, incluso noreste y algunas del sur, terminan en la zona del Parque Enriquillo. El caos que hay en la zona de Villa Francisca y del Parque Enriquillo hace que cualquier tipo de desarrollo, como también de cualquier desarrollo futuro inmobiliario que tú quieras hacer en Villa Francisca, a partir de la importancia que tiene las inversiones que se están haciendo en la ciudad colonial, le hace daño no solamente a la ciudad de Santo Domingo, al Distrito Nacional, en este caso, que es el barrio donde está terminando, en el municipio del Distrito Nacional, sino le hace también a la metrópoli de Santo Domingo. ¿Por qué es que tú estás provocando que un sistema tan importante como la conexión con la región este, que es una de las regiones de mayor potencial de desarrollo, sea tan precaria y tan arrabalizada? Tres veces ese caos que tenemos ahí lo iban a trasladar a un área ecológica.